Yo no sé si lo que voy a confesarte ya te lo esperabas Perdóname de veras te lo pido si no es de tu agrado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo se estremece todo, todo Si me hablas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy y por conocerte tanto, tanto es que te amo Sé que me conoces bien y por eso pienso que a los dos nos ha llegado El momento de vivir lo que soñamos, estar juntos mi amor Y demostrarte que te haré feliz, no tengas miedo mi amor Que mi Dios no se equivoca ya lo ves, Él nos puso aquí Que ya llegó el momento de amarnos tú y yo Ya no llegó la hora de que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero El brillito de tus ojos quiero El brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acaricies todo el tiempo quiero Y que me vuelvas loco de amor Marlon, Miguel y Beto García Alonso Carlos, Julio Luis y Luis Alberto Andulo en Marranquín Antonio María Araújo, Hernando Bassini y Emerito López En Café Compadre Es tan duro para mí tenerte cerca y no darte un beso Me duele que me hagas un desaire y no te fijes en mí No te tengo y sin embargo ya yo siento que soy todo tuyo, tuyo Y es justo que me tomes de la mano y te vas conmigo Esta vez no fallaré, pongo todo en juego para que seas mi mundo Esta vez procuraré, arreglarlo todo y así seré tu orgullo Y gritar que soy el dueño tuyo Y ser tu adoración, tu gran motivo para sonreír No tengas miedo mi amor, que mi Dios no se equivoca Ya lo ve, Él nos puso aquí Que ya llegó el momento de amarnos tú y yo Ya no llegó la hora de que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero El brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acaricies todo el tiempo quiero Y que me vuelvas loco de amor Grandes amigos, Alan Racutir, Freddy Montes y Colayo Correa ¡Firme!